Nueve meses postrado en una silla y sin poder defenderse por sus propios medios, se encuentra Arley Gómez Monroy, un joven que sufrió un accidente de tránsito cuando se movilizaba en su motocicleta. A raíz de eso fue intervenido implantándole tornillos en su pierna, pero después de cuatro meses uno de estos se le partió y desde ese momento empezó su odisea con su EPS, quien aún no autoriza la operación para extraerlo. Ya llevo nueve meses con lo de la cirugía, con el tornillo partido. Nueve meses esperando en Disalud para que me dé la autorización, la autorización para el retiro del tornillo. Tive un accidente de moto hace nueve meses, me partí el fémur derecho y me colocaron unos clavos, pero en esos, como los cuatro meses, se me partió un clavo de esos que me colocaron y desde ahí estoy esperando que me den la cirugía para el retiro del clavo. Fuerte dolor y hasta el punto de ni siquiera poder movilizarse porque su pierna se inflama cada vez más son los resultados de una atención no oportuna por parte de Disalud, que ni siquiera los medicamentos le autorizan. Yo le di a conocer, a los cuatro meses que me partió el clavo, le di a conocer y el señor me dijo que era normal, que no pasaba nada. Después de ahí la pierna se me empezó a inflamar constantemente y el dolor ha sido constantemente. No, que toca esperar, ya tengo la cirugía autorizada, ya me autorizaron la cirugía, falta es que no hay convenio, la 9PS me dice que no hay convenio, la 9PS no, Indisalud me dice que no hay convenio, estoy esperando una remisión para que me colaboren. El dolor casi no me deja dormir, como verán tengo la pierna inflamada y no me puedo casi ni bañar solo porque el dolor es constante, me toca bañarme en una silla y no puedo pararme. Hoy ruega a su EPS una solución y que autorice cuanto antes la operación que necesita y mejorar su calidad de vida. A Indisalud que por favor que me colaboren, que mire que siento mucho lo en la pierna, que me colaboren, que necesito esa operación, que me duele mucho la pierna, que ya no aguanto más, que me da miedo, que pronto Dios nos lo permita, tenga que apuntarme la pierna por tanta demora. Por el momento asegura que las únicas que le han ayudado es su abuela y mamá, quien han estado al pendiente de sus necesidades. Solo espera salir de esa situación para empezar a laborar nuevamente.